Y tras estas emotivas imágenes nos vamos ahora a otro tema. Mañana es el Día del Maestro, dentro de poco el Día del Profesor. Y yo le agradezco muchísimo al nuevo Presidente del Consejo Superior de Educación Católica que esté hoy con nosotros, Profesor Adrián Álvarez, gracias por estar en Claves. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, sí, qué días. ¿Cómo tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero, gracias. Una alegría poder estar con ustedes. Gracias, Adrián, y felicitaciones por esta tarea que le han encomendado de ser el nuevo Presidente de Consudec. Y un gran desafío, pero también una gran responsabilidad. Realmente, bueno, la otra vez cuando asumía yo decía que había que dejarse sorprender por el señor. Bueno, el señor nos sorprende muchas veces. Bueno, esta ha sido una. Adrián, y además te toca presidir Consudec en un momento particular porque han lanzado, y lo anunciamos hace algunos programas en Claves, la Iglesia ha anunciado la convocatoria para un gran pacto educativo. ¿Cómo está marchando este trabajo? La verdad es que tenemos mucha expectativa, estamos muy contentos de la receptividad y de lo que ha provocado, de esta expectativa que ha provocado en todos, este llamado de la Comisión de Educación del Episcopado a un diálogo, a un pacto educativo argentino. Creo que es sumamente importante y, bueno, la verdad es que la respuesta ha sido muy interesante. Estamos pensando ahora ya en el primer puntapié inicial para poder arrancar con este trabajo que nos llevará a un consenso que queremos aportar a la sociedad. Consensos que no tienen que ver con la posición de la Iglesia, sino que es realmente lo que queremos es poder trabajar con otros, dialogar con otros y llegar a consensos de la sociedad civil. La Iglesia lo que está pretendiendo es, como muchas veces lo ha hecho, poner la mesa para que todos nos sentemos a la mesa y podamos dialogar. ¿Y cómo está en este momento? Es decir, ¿cuál es el próximo paso? Porque hablamos de la convocatoria. Entiendo que ahora en octubre va a haber como una primera idea, pero ¿cómo son los pasos, Adrián? La idea que tenemos de cómo llevarlo adelante es, bueno, a ver, indudablemente, el 4 de octubre lanzamos el pacto con un encuentro en la Conferencia Episcopal, a la cual hemos invitado a algunos miembros de la comunidad educativa para poder reflexionar a partir de ahí la escuela que nos debemos, la escuela de este siglo, del siglo XXI. Y a partir de ahí ir generando distintos temas de discusión. Estos temas van surgiendo un poquito de lo que todos venimos del ámbito educativo, indudablemente, pero también de una consulta que hemos realizado, abierta a todos, que ya está circulando, en el cual cada uno va a ir aportando sus expectativas, sus problemáticas. Y nuestra idea central es que podamos reflexionar a partir de lo que pasa en nuestras escuelas, en las escuelas. ¿Sí? En las escuelas. A partir de los testimonios de los jóvenes, de las familias y de los propios docentes. Así que a partir de ahí la idea es ir generando espacios de reflexión. Adrián, y entiendo que la convocatoria es amplia. Están convocados representantes de todos los sectores, como estabas remarcando vos. Tal cual, tal cual. La idea es poder convocar a todos. No es una conversación entre los que pensamos igual. Sino la idea es un diálogo abierto para que todos podamos aportar a estos consensos que necesitamos en el ámbito educativo. Adrián, la convocatoria, el primer encuentro será en un mes. Pero yo también quería pedirte hoy una palabra tuya en nombre de Consudec a todos los maestros. Porque mañana es el Día del Maestro. ¿Qué te gustaría decirle a los maestros, a la comunidad educativa, como presidente de Consudec? Y mira, lo primero que me surge es gracias. ¿No? Un gracias, gracias grande. Todos recordamos en nuestra historia a nuestros maestros. ¿Por qué? Porque ellos nos han marcado. La profesión de ser docente es una profesión muy grata porque la verdad es que acompaña el desarrollo de cada uno de nosotros. Todos, si cerramos los ojos, tenemos esta imagen de aquel maestro, de aquel profesor que nos marcó y nos ayudó en nuestro caminar. Yo creo que es importantísimo eso. Entonces, un primer gracias. Indudablemente, en este último tiempo, el tiempo que nos tocó de la pandemia, además un gracias enorme por la disponibilidad. Los docentes han salido... En primer momento ha salido la gente del ámbito de la salud, pero el segundo que ha salido a atender la realidad han sido los docentes. Los docentes con mucha creatividad, con mucha disponibilidad, aprendiendo nuevas estrategias, pero también yendo a buscar muchas veces a los jóvenes y a los niños a sus propias casas para volver a contactarlos con la escuela. En un ámbito donde, en una realidad donde parecía que nos aislábamos, los docentes son los que han ayudado a poder vincularnos a través de muchísimos medios. Entonces, me parece que lo primero que nos surge es un gracias enorme a nuestros docentes. Los docentes son sembradores, indudablemente. No solamente de conocimiento y de valores, sino son sembradores de esperanza. Son sembradores de esperanza porque los docentes son los que acompañan el proyecto de vida de cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes. Adrián, por último, ¿qué te gustaría decirle a las familias que nos están viendo en todo el país en lo que tiene que ser su relación con los docentes, con los maestros? Indudablemente, lo que creo que las familias... Bueno, yo soy padre de seis hijos, así que imaginate que tengo una mirada desde la familia sobre la educación. Sobre la educación. Y yo creo que, indudablemente, es importantísimo que trabajemos juntos. La familia es, indudablemente, la primera educadora. Pero necesitamos también del acompañamiento en las escuelas para poder acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en su crecimiento. Esto es un trabajo conjunto, un proyecto común. Y me parece que eso es insustituible. Profesor Adrián Álvarez, gracias por este momento, gracias por este saludo a los docentes. Feliz día del maestro y, por supuesto, lo seguiremos acompañando en esta responsabilidad como presidente de Consudec. Adrián. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. El profesor Adrián Álvarez, presidente de Consudec, y el saludo a los maestros. Gracias. 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 Gracias.